Bueno, pues ya se iniciaron las campañas en varios estados de la República, porque va a haber el 6 de junio elecciones estatales y elecciones federales, y entre las estatales habrá 15 de gobernador. Y bueno, ya lo sabe usted, no necesito ni decirle por qué la elección para gobernador de Guerrero ha resultado muy polémica. Y vamos a platicar al respecto con Mario Moreno Arcos, quien es candidato de la Alianza, va por Guerrero, formada por el PRI y el PRD, quien en el arranque de su campaña ha establecido un compromiso con el movimiento nacional feminista, pero voy a dejar que él nos platique de qué se trata. ¿Cómo le va, candidato? Muy buen día, bienvenido al programa. Hola, Pascal, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, saludar a tu auditorio. Efectivamente, ya arrancamos campaña. ¿El viernes, verdad? El viernes ya ayer hicimos nuestro tercer día de campaña y ayer en un encuentro con el colectivo 50 más 1, que fue algo verdaderamente para nosotros importante, trascendente, un encuentro con las mujeres guerrerenses, firmando un decálogo de compromisos, los primeros 10 compromisos para las mujeres de Guerrero, Pascal. Bueno, ¿en qué consisten estos compromisos, estos ofrecimientos de su campaña, Mario? Mira, uno de los compromisos es integrar un gabinete paritario, por supuesto, invitando a mujeres con perfiles académicos adecuados a los puestos que se incorporan, pero deben ser puestos clave, no solamente de relleno. La creación de centros integrales de justicia, que incluyan instalaciones para atender a víctimas de violencia, la creación de una fiscalía especializada para la atención de delitos contra mujeres, la creación de un programa estatal de estancias infantiles, la idea es impulsar apoyos productivos para mujeres emprendedoras, entre diseñar y crear, como hoy lo maneja la ONU, Ciudades Seguras para Mujeres, entre otros, Pascal. A lo mejor me diría usted que no le toca opinar sobre la vida interna de otros partidos, pero ¿cree usted que la elección, pues, en la elección tendrá usted como contrincante a Félix Salgado Macedonia? Mira, hasta lo que yo veo hoy, sí hay la decisión de que Félix Salgado esté al frente de la candidatura. Y bueno, nosotros estamos en nuestra propia ruta, nuestro propio trabajo, nuestros propios compromisos, más allá de quién pueda ser el candidato del partido de enfrente, ¿no? Pero bueno, por lo que me está diciendo, más allá de eso, el tema de los derechos de las mujeres, pues ya está como un tema fundamental dentro de esta contienda, ¿no? Sí, sí, creo que primero en México está creciendo el tema de la participación de las mujeres, cada vez se apertura más, creo que es importante que ponderemos a las mujeres, pero en el caso de Guerrero, tiene una relevancia todavía más especial por el tema del candidato, en este caso de Morena, ¿no? Bueno, ahora, Guerrero es un estado complejo, por, pues digamos, una situación económica o un nivel de desarrollo que lo ha mantenido en los últimos lugares del país, sin embargo, pues tiene un tremendo potencial, un estado con 500 kilómetros de costa, con recursos naturales abundantes, yo diría por experiencia propia con gente muy trabajadora. ¿Tiene solución los problemas de Guerrero, los problemas económicos y los de seguridad? Sí, por supuesto, mira, se ha ido avanzando el gobierno actual, ha logrado, después de cinco años, de poco más de cinco años de la administración, se ha logrado revertir índices delictivos, hace cinco años éramos el número uno en homicidios dolosos, hoy te puedo decir que hemos salido de ese deshonroso primer lugar, ya estamos en condiciones diferentes, hay que seguir trabajando definitivamente, hay que lograr que la iniciativa privada pueda invertir más en Guerrero, es la única forma que podemos aspirar a mejorar, a tener un desarrollo económico, a la generación de empleos, pero hay que generar también condiciones de seguridad, condiciones de certeza jurídica para quienes inviertan acá, y como bien lo señalas, Pascal, Guerrero tiene un enorme potencial de crecimiento, hay que impulsarlo, hay que desarrollarlo, pero también es un estado de contraste que todavía tiene mucha marginación, mucha pobreza, y que también hay que atender de manera muy puntual. Sí, bueno, pues ahí está la región de la montaña, por desgracia una de las regiones de mayor atraso del país, ¿cuál sería, digamos, probablemente tendríamos que hablar más a fondo de cada uno de estos temas, pero algunos puntos de su estrategia para poder promover el desarrollo del Estado? Mira, Pascal, lo que nosotros hemos tenido afortunadamente y que nos ha permitido estar a flote, es el tema del turismo, que tenemos un enorme potencial, hay que ver cómo seguimos proyectando nuestros destinos turísticos, cómo generamos una promoción adecuada para que recuperemos el turismo internacional, que el turismo extranjero llegue nuevamente a Guerrero, más fuertemente, pero no debe ser solamente la única palanca de desarrollo, debemos de incentivar el caso del campo, que tenemos un potencial enorme, somos el primer productor de mango en este país, de Jamaica, de coco, somos el segundo productor en agave mezcalero, en fin, hay que incentivarlo, hay que lograr que la cadena productiva se complete, hay que darle el valor agregado a nuestros productos. El campo guerrerense apenas genera poco más del 6% del Producto Interno Bruto del Estado, necesitamos crecerlo, necesitamos voltear los ojos a nuestras hermanas y hermanos campesinos. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta campaña electoral, con todas sus aristas, ojalá podamos estar conversando, candidato, porque creo que Guerrero requiere del impulso en muchas áreas, y creo que es importante que conversemos sobre ello. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el programa esta mañana. Gracias, Pascal, excelente día. Gracias, Mario Moreno Arcos, es el candidato de la Alianza Va por Guerrero del PRI y el PRD, y así estaremos entrevistando a candidatos de diferentes formaciones políticas, tratando de darle a usted una idea clara de cuáles son los temas más importantes en cada una de estas contiendas. Son muchas, 15 elecciones de gobernador, pero bueno, queremos hacer un noticiario de carácter nacional, así que estaremos revisando todas estas elecciones y platicando sobre los temas con quienes aspiran a gobernar esos estados.